¿Estás bien, loquito? Laco, te metiste en la fuente esa con el frío. ¿Qué haces, hermano? Te va a hacer mal. ¿Estás bien? No quiero hablar. Y no, la verdad que en tu lugar si me hubieran afanado la moto esa que tenía, vos estarías destrozado. Me querría matar. ¿Vos viste que robó la moto? Celso ve todo lo que pasa acá, ¿entendés? Estos son los dominios de Celso. Es más, Celso te puede dar una mano. Celso soy yo. ¿Dónde estás? Primero decime cómo te llamás, papá. Primero decime cómo te llamás. Decime si vi a la gente la moto. Ya hago. Mirá, vamos a hacer una cosa. Vamos a tomar un café. Vamos a la oficina. ¿Pero qué haces? ¿Le vas a pegar un discapacitado? Estás loco, hermano. Yo entiendo lo que te pasó, pero no te la agarré conmigo. ¿Qué te dices, hermano? Yo entiendo, entiendo que estés mal. Vos no sos de acá, ¿no? Yo me había dado cuenta que no eras de acá. Mirá, te voy a dar un consejo. Acá, hermano, lo que rige es la ley de la selva. ¿Entendés? Acá todo el mundo quiere sobrevivir. Se hace cualquier cosa para sobrevivir. ¿Tenés un paso? ¿Paso tenés? No, hace bien. La verdad que el paso te mata. ¿Tenés unos pesos para ir a tomar un café? Así hablamos en la oficina, tranquilo. ¿Tenés unos pesos o no tenés unos pesos? No, pero no lo saques acá. Papá, no lo saques acá. Mirá, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir al café, vamos a estar ahí hablando en la oficina, vamos a armar un operativo y vamos a recuperar tu moto. Vos lo único que tenés que hacer, ¿sabés qué? Seguir a papá. No. Mejor seguime por acá. Papá, ¿qué cafecito con media luna nos vamos a tomar en la oficina? ¿Te gusta el café con media luna? Bueno, caminá más rápido, papá, pues si no, no llegamos nunca más. Pareces un liciado. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Por qué atan los animales? ¿Qué es ese chabonca? Mirá. ¡Rajada! Esta es mi oficina. Séntate, Pipo. ¿Me traés una gaseosa y una buena picada? ¿Vos querés tomar tu cafecito? ¿Tiene plata para pagar? Mostrale la plata, por favor. A Pipo, ¿sabés lo que pasa? La vida lo hizo muy desconfiado, Pipo. Las veces que vos me acostaste me hicieron desconfiado. Jodón, Pipo. ¿A vos qué te pasa? Papá, vos no estás muy bien en el balero, ¿no? ¿Por qué? No, porque soltás a los perros, te metés en la fuente, viste ocho grados bajo cero. Y hay que armar una estructura, hay que armar un negocito, hay que encontrar a los chorros. Yo te lo puedo encontrar. ¿Vas a ver? Hace falta guita para eso, ¿sabés? Bastante guita. No, no, papá, no. No, pero esto es una vicenda. Te estoy diciendo que hace falta guita. De verdad, mirá lo que me da. No, me tengo más. ¿No? No. No. Mi familia tiene. ¿Tu familia tiene? Sí, mi familia tiene plata, de verdad. ¿De verdad? Tiene mucha plata. ¿Sí? No, tomá, guardá esto, pero no quiero que te quede sin un mago. Encima, tomá, guardalo. Escuchame. Y si tiene mucha guita tu familia, lo que podemos hacer es decirle, tocamos el timbre, le contamos lo que pasó, que nos den la guita y encontramos la moto. ¿Qué? No sé dónde están. ¿Quién? Mi familia. ¿Cómo no sé dónde están? No sé dónde están. ¿Me tenés un teléfono? ¿Cómo no? Sé el apellido. ¿Cómo es el apellido? Sireno. 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 ¿Sireno con ese? Sí, con ese. Vos sí que tenés suerte, ¿eh? Tenés... Celso te va a solucionar todos los problemas, papá. Pipo, trae una guía. Acá el único sireno que figura es una compañía financiera. ¿Tu familia tiene una empresa financiera? No sé lo que es eso. ¿Cómo que no sabés lo que es eso, papá? ¿De dónde venís, pibe? De la selva, ¿eh? La dirección es esta, ¿eh? Ahora, hermano, lo que te diría es que... Que pegues un tubazo para ver cómo viene la mano acá, ¿no? ¿Tubazo? Teléfono, que llames para poder llamar. No, ¿por qué? No, 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 no. Yo sé lo que te voy a hacer. ¿Sí? Bueno, vos sabés, ¿no? Es tu familia, así que... Andá y yo te espero acá, ¿eh? ¿Celso? Sí. Gracias, hermano. ¿Por qué? Por todo lo que hacés por mí, gracias. No, papá, si vos harías lo mismo por mí. Mirá, andá, conseguí la guita, recuperamos la moto y nos vamos de joda, ¿eh? ¿Señor? ¿Se le ofrece algo? Estoy buscando al patrón. El señor Aldo Sireño. Sireño, sí. Sí. El señor Aldo Sireño no se encuentra en este momento en la empresa. Bueno, tengo que hablar con él de algo muy importante. Así que lo voy a esperar, no tengo nada que hacer. Ah, bueno, si quiere puede tomar asiento. ¿Quiere algo de tomar? Mate. Mate, cosido, no sé si hay. ¿Con bombiles? Ah, no, no, no hay. No hay, no sé si hay. La verdad me tendría que fijar. No se moleste. No, no me fijo. Y si no hay, te compro. Y es más, te lo sé. Me voy a fijar si hay, seguro que hay. Si no, te lo compro. Vamos, vamos, por acá. Señor, no puedo estar en este lugar. Estoy esperando al señor Sireño. El señor Sireño no lo va a atender. Ah, la chica que estaba acá me dijo que esperara nomás sentado, que ella me iba a hacer unos mates y venía. Así que no hay ningún problema. Le pido que se retire inmediatamente. No, señor Senna. Dame la arma. No, señor Senna. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Agarro, no! ¡Agarro! ¡Vamos allá! ¡Por allá, por allá, por ahí lo has conseguido! ¡Vamos! ¡Agarro, no! ¡Agarro, no! ¡Agarro, no! ¡Agarro, no!